Tenemos que hacer esta pequeña pausa en este material, pronto lo reponemos porque es momento de establecer un contacto informativo con nuestra compañera Indira López. Adelante. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora cuando el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, sostiene un importante taller de trabajo con los gobernadores y gobernadoras bolivarianas, así como con los alcaldes y alcaldesas de las principales capitales del país. Escuchemos. Buenas tardes, queridos compañeros, queridas compañeras. Señora vicepresidenta, Elsie Rodríguez, señor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, compañeros gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, vicepresidentes sectoriales de gobierno, ministros, ministras. Bueno, saludarlos desde acá para en el día de hoy instalar esta reunión continua, una reunión que ha ordenado nuestro hermano presidente Nicolás Maduro para revisar, para darle forma, para generar políticas, para hacer los planes necesarios en todo el territorio nacional. Aquí presenten todos los gobernadores y gobernadoras electos por el gran polo patriótico, por la revolución bolivariana y los alcaldes y alcaldesas de las ciudades capitales y otras ciudades. Y como les decía, el objetivo de esta reunión es que cada ministro pueda escuchar a cada gobernador, a cada gobernadora, a cada alcalde y alcaldesa que se presenten los planes, las propuestas de proyectos, la viabilidad de la inversión posible, las potencialidades de cada región, de cada estado, ponerla en el tapete y que conjuntamente con el gobierno nacional seamos capaces de darle forma, un gobierno de todos los niveles, desde el poder popular, alcaldes, gobernadores hasta el gobierno revolucionario del compañero presidente Nicolás Maduro. Y esta reunión es posible gracias pues a los resultados electorales que obtuvimos nosotros el 21 de noviembre. Un resultado que nos permite tener una gran mayoría en el tema de las gobernaciones, en la gran mayoría en el tema de las alcaldías. Igual podemos decir esto en los consejos municipales, igual podemos decir esto en los consejos legislativos. ¿Cómo articular toda esta fuerza que nuestro pueblo nos ha dado en las elecciones con una gestión eficiente? Una gestión eficiente. Lo primero que uno debe observar en estos casos, la evaluación de los resultados forma parte del trabajo que debemos hacer todos los días, ¿no? Ver dónde hubo las fallas, qué ocurrió, qué ocurrió, dónde tenemos nosotros potencialidades y además revisarlas para darle mucha más fuerza. Y en base a esos resultados nosotros podemos ir corrigiendo. Ustedes saben que para estas elecciones pusimos como forma de movilización la maquinaria del 1x10. Eso debemos revisarlo. Revisarlo. ¿Dónde funcionó, dónde no funcionó, cuál fue el alcance, por qué no tuvo los resultados que algunos podíamos esperar en algún sector, en algún sitio, y en base a eso hacer las correcciones. Eso por un lado. Pero además esa fortaleza del 1x10 debería ser convertida por los gobernadores, por los alcaldes, bueno, en la mayor vanguardia que pudiéramos tener nosotros en cada rincón de Venezuela. En cada sector nuestro allí debería estar ese 1x10, gente comprometida, los jefes y las jefas, de 1x10, y deberían ser un mecanismo directo al gobernador y al alcalde para consultar en el sitio. Ellos no van a mentir. Ellos nos van a decir siempre la verdad. La dirección nacional le ha planteado al presidente Nicolás Maduro, y él dio la instrucción que así se hiciera, de crear una vicepresidencia de gestión y seguimiento. El elemento fundamental de esa vicepresidencia de gestión y seguimiento debe ser la estructura del 1x10. Una estructura que permita que nuestros compañeros patrulleros puedan reportar desde cualquier lugar de Venezuela alguna falla en un servicio, algún tipo de problema en la comunidad, alguna recomendación que ellos pudieran hacer, una dinámica distinta. ¿Por qué? Porque tenemos presencia en todos los rincones de nuestro país. Todos los rincones de nuestro país. Es muy fácil, pues. Cada gobernador va a tener en su escritorio instalado el sistema del 1x10 de su estado, con su municipio, y cada alcalde va a tener el sistema del 1x10 de su municipio. Allí puede consultarlo, llamarlo hasta el número de teléfono, puede llamarlo, puede llamarlo. Nosotros lo haremos desde la Sala Situacional Nacional, y lo hemos estado haciendo en todos estos días. En todos estos días los hemos estado haciendo en la revisión y, bueno, y ver exactamente qué ocurrió. ¿Qué nos va a permitir esto? Ser mucho más eficientes. Dar respuestas más rápido. Convertirnos, bueno, en los servidores públicos que nuestra gente quiere cuando fue a votar por nosotros. Y aquí se va a convertir un viejo sueño del compañero presidente Nicolás Maduro, pero también del comandante Chávez que lo dio en un instante, del partido y el gobierno en la misma dirección. El partido y el gobierno en la misma dirección. Avanzar juntos. Que sea el partido el auxiliar fundamental de los gobernadores y los alcaldes, y del gobierno nacional. Por supuesto también está el tema de los ministerios, eso es la parte referida al gobierno, pero ahí viene, ¿ves? Gobierno y partido. Gobierno y partido con todas sus manifestaciones y su forma. En el terreno, en el sitio. El presidente ha querido hacer esto este año porque ustedes están recién juramentados y juramentadas, pero no queremos perder ni un instante. Ni un instante queremos perder. Y debemos nosotros, así como él está haciendo este esfuerzo ahora, en los estados, luego nosotros repetir esto con los alcaldes. Repetir esto con el Poder Popular. Repetir esto con las estructuras del partido, con las UVC, para que nos den, ellos y ellas nos den a nosotros las recomendaciones. Hay una distribución que va a explicar nuestra vicepresidenta de cómo vamos a operar, cómo van a funcionar estas reuniones, pero la idea es que nada de esto se quede aquí. Sino que nosotros salimos con la idea general, con las instrucciones que va a dar nuestro presidente, y de aquí nos vamos a las regiones a repetir estas reuniones, donde sea necesario repetir, las veces que sea necesario repetir, para nosotros entregar las propuestas con tiempo, para nosotros hacer el mayor esfuerzo necesario, para que nuestro pueblo siempre, siempre, siempre tenga la respuesta a sus necesidades. Pudiera ser un lugar común, pero lo poco que tengamos debemos administrarlo eficientemente, más eficientemente. No ha cesado el bloqueo. No han cesado las sanciones. Pero así como el presidente dice que quizás el bloqueo más impactante, más fuerte, es el bloqueo mental que algunos nos ponemos, el bloqueo del corazón para hacer las cosas. Entonces con todas las sanciones nosotros debemos ser capaces de salir adelante, a producir lo que nosotros necesitamos. Y en la medida que seamos capaces de hacer eso, bueno, podemos nosotros pensar en nuevas fuentes de ingreso. Hay una ola ahora, una ola, ¿cómo aprovecharla para que el crecimiento económico llegue también a todos los rincones del país? Se pueda distribuir la riqueza, lo poco que pueda producirse, distribuirla eficientemente. Este año, me dice la vicepresidenta, fue mejor que los anteriores, los cuatro años anteriores al menos. Y esperamos que el 2022 sea mucho mejor todavía, pero muchísimo mejor. De cara a eso, bueno, nosotros, lo que nos queda es trabajar unidos. Aprovechar hoy, reflexionar hoy con aquellas palabras del comandante Chávez, aquel 8 de diciembre, ¿no? Ustedes saben que habíamos ido, Nicolás y yo allá, y otros compañeros. Estaba Jorge allá. Y fuimos a... Y él había quedado, había decidido, previa consulta con nosotros, que se iba a quedar allá, hacerse lo que se iba a hacer. No habíamos llegado nosotros aquí cuando él se vino. Y se vino a decir lo que dijo. El tiempo nos ha demostrado lo importante que fue esa decisión del comandante Chávez de venirse acá. Cuántas... Vaporones, cuántas... Candelitas se han apagado, solo con la instrucción del comandante Hugo Chávez. Que no es una consigna, es una orden que nos da los revolucionarios a las revolucionarias. Una orden para seguir avanzando. Siempre habrá quienes quieran aprovecharse de nuevas dificultades, como tal lo expresaba él. Y esas dificultades, pescar en río revuelto. Afortunadamente la conciencia de este pueblo es demasiado grande. Está constituida, está formada, forjada la conciencia de nuestro pueblo y ha impedido que, bueno, algunos puedan creer que pueden dividir el movimiento revolucionario. La historia hasta ahora nos ha dicho que el que intenta dividir el movimiento revolucionario se estrella y desaparece políticamente. Hasta ahora. Nuestra tarea ahora, en estos momentos, es mantener la unidad la unidad revolucionaria, todo trance, hablar con los que tengamos que hablar, conversar con los que tengamos que conversar, sumar, sumar, sentémonos claramente y objetivamente sobre los números, no sobre el resultado, sino sobre los números de las elecciones pasadas. Y en base a eso, sacar las cuentas y tomar las decisiones. ganamos 21 gobernaciones, no nos sintamos con eso, que eso fue suficiente. No nos sintamos, no sintamos que eso era lo que buscábamos, ¿no? Buscamos que la revolución pueda hacerse lo suficientemente fuerte, hegemónica, como para que sea irreversible. Yo con esto pongo a la orden toda la dirección nacional del partido, tenemos una tarea como ustedes saben en el Estado Varina, de cara a las elecciones del 9 de enero, pero toda la dirección del partido se pone a la orden para hacer los trabajos que tengamos que hacer, el año que viene por estatuto nos corresponde hacer congreso del partido, el año que viene. Ajá, quinto congreso del partido, lo hemos venido cumpliendo. Normalmente lo hacemos en julio, la propuesta que vamos a hacerle al presidente es quizás adelantarlo y que corre el congreso como parte de este mismo trabajo. Cuando digo adelantarlo es quizás hacerlo en enero, en febrero, arrancarlo y que llegue hasta julio o todo el año. Congreso continuo y que se sume a esta iniciativa que tiene el presidente Nicolás Maduro. Bueno, con eso nos ponemos nosotros a la orden, compañera vicepresidenta, compañeros gobernadores, alcaldes, y es eso, cumplir la orden que nos dio el comandante Hugo Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria. Muchas gracias a todos y a todos. Bueno, muy buenas tardes queridos gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas electos por el pueblo venezolano. nos ha pedido el presidente Nicolás Maduro un taller de trabajo entre todos, entre el nivel municipal, regional y nacional, por el buen gobierno, por llevar y enaltecer la esperanza del pueblo venezolano y de todos quienes votaron por un proyecto revolucionario de transformación, un proyecto que tiene en sí el discurso de angostura de nuestro padre libertador Simón Bolívar. El pueblo venezolano vio en todos nosotros, en ustedes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, vio en ustedes la esperanza y el futuro de nuestra patria. sabe que en nosotros está el proyecto de soberanía, el proyecto de autodeterminación, el proyecto de integridad territorial de nuestra patria. Quería saludar al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado Diosdado Cabello. Nos acompaña también el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez. Están presentes acá el consejo de vicepresidentes, todos los vicepresidentes de gobierno y algunos ministros que nos acompañan para el buen desarrollo de este taller de trabajo que vamos a tener durante dos días. Para hacer un balance real, verdadero, es necesario el diagnóstico y que nosotros podamos juntos, articulados, equilibrados, podamos establecer el mapa de las necesidades reales en nuestras regiones, de las necesidades fundamentales que reclama el pueblo venezolano. en el marco del bloqueo más brutal que haya conocido la historia de nuestra república. Y no dudamos en decir que es uno de los bloqueos más brutales que existe hoy en el mundo y que se ha desarrollado en apenas los últimos cinco años. hay un estudio muy concienzudo, detallado en el observatorio de medidas coercitivas unilaterales donde evidencia que la agresión contra la república bolivariana de Venezuela no tiene precedentes en tiempo, en escala, lo que en otros países, las agresiones imperiales, les ha tomado una década, dos décadas, cinco décadas, en Venezuela concentraron su peor odio en los últimos tres años. Justamente coincidió con la gestión de quienes fueron electos en el año y quienes fueron electas en el año dos mil diecisiete y que correspondía a la elección en el año dos mil veintiuno como mandata nuestra constitución. Bueno, en ese periodo se puede afirmar con absoluta certeza que no existió una agresión tan terrible, tan bárbara y tan salvaje en la historia municipal o regional de cada estado de nuestro país. Así que nosotros nos sumamos al aplauso de todos aquellos compañeros, compañeras que fueron ratificados, reelectos en sus cargos. Nos sumamos también a la alegría de quienes se incorporan como nuevos gobernadores, gobernadoras, alcaldes o alcaldes. En el peor, insisto, en el peor bloqueo contra nuestro país económico, financiero, comercial y la peor agresión económica se dio justamente en el año dos mil veinte. La peor agresión económica fue cuando asfixiaron los ingresos en divisas del país que como ya el presidente Nicolás Maduro ha informado a toda la nación mientras los ingresos de Venezuela contaban en el año dos mil dieciséis y en sesenta y cinco mil millones de dólares en el año dos mil veinte fueron apenas de setecientos veinte millones de dólares. Y allí estaba el pueblo de Venezuela resistiendo, buscando las vías y resistiendo junto a la revolución bolivariana. No es un hecho político aislado y por eso la elección del año dos mil veintiuno es una elección histórica como muchas de las que nos ha tocado celebrar y realizar en tiempos de revolución. Decía el presidente Nicolás Maduro citando a Ignacio Ramonet que no ha habido un solo gobierno pospandemia que haya ganado una elección excepto Venezuela excepto el pueblo venezolano que siempre da lecciones históricas siempre da lecciones al mundo y el domingo veintiuno de noviembre el pueblo venezolano también salió a dar una elección en medio de amenazas en medio de agresiones pero también en una configuración política distinta donde factores extremistas volvían al canal electoral no había ocurrido desde el año dos mil quince fue una elección si se quiere en novedad no había ocurrido por ejemplo que acompañantes internacionales vinieran a Venezuela incluso con el propósito de sabotear elecciones como se evidenció por el caso de la Unión Europea por el caso del Centro Carte pero quienes quedaron en evidencia de su mala intención de su perversidad fueron ellos porque el pueblo venezolano siempre fue y ha estado dispuesto al acompañamiento internacional respetuoso respetuoso de nuestra soberanía respetuoso de nuestra autodeterminación así que fue una elección donde salimos como un factor unitario de las fuerzas del gran polo patriótico a ganarnos el amor del pueblo venezolano y ya hoy en absoluta mayoría podemos decir que el pueblo venezolano sabe y reencuentra en el proyecto bolivariano en el proyecto de Chávez su más grande esperanza por sí mismo por el país en la defensa de Venezuela que sabe que lo que hay al frente del proyecto bolivariano es un proyecto de entrega de nuestras riquezas es un proyecto de entrega y de renuncia a la soberanía de socavar nuestra integridad territorial el pueblo de Venezuela dio una gran lección histórica a esos factores extremistas que han asumido la violencia que han asumido la agresión internacional como su ejercicio a la política ahí ha estado el pueblo venezolano dando lecciones y por eso el presidente Nicolás Maduro lo primero que nos ha pedido a nosotros como factores de la revolución bolivariana es presentar un plan que obedezca y atienda el llamado de nuestro pueblo todos ustedes hicieron una campaña casa por casa asambleas escuchando el diagnóstico no vino de oficinas el diagnóstico vino de las calles con instrumentos que tenemos nosotros de participación popular así que es un plan integral para responder a un sector donde el bloqueo criminal ha impactado terriblemente como es el sector de los servicios públicos es innegable es indudable hemos mostrado las pruebas las evidencias de como se le niega a Venezuela repuestos esenciales para todo el sistema de distribución de agua de generación ahí están las pruebas ahí están las evidencias pero hay algo también donde el presidente nos ha llamado a la autocrítica en que hemos fallado nosotros donde ha habido indolencia donde ha habido burocratismo donde ha habido corrupción esa es la autocrítica pero partiendo en un escenario terrible y bárbaro de bloqueo donde a Venezuela no se le permiten piezas eléctricas en el sabotaje del 2019 ellos atacaron justamente en el patio de transmisión de Guri atacaron transformadores que solamente podían ser fabricados por cinco países en el mundo y llamaron país por país para amenazarlos de no reponer esos transformadores a Venezuela ahí están las pruebas también y sin embargo Venezuela ha salido adelante recuperando su sistema eléctrico ahí hay una lección de que sí podemos como pueblo con nuestros técnicos con nuestros profesionales con nuestros trabajadores en aquello de que solo el pueblo salva al pueblo hay bloqueo hay bloqueo podemos combatirlo y derrotarlo sí podemos el pueblo venezolano ha dado amplias pruebas y evidencias de que sí podemos y nosotros no podemos estar sino a la altura de lo que ha sido la resistencia victoriosa del pueblo venezolano sí podemos hay hay otras áreas donde nosotros podemos concentrar como lo hemos hecho y es el desarrollo socio productivo de Venezuela en las regiones Venezuela hoy como lo ha informado el presidente Nicolás Maduro produce el 90% de sus alimentos producción nacional producción nacional si se puede lo hemos demostrado en las peores circunstancias en la peor coyuntura nadie nadie imaginaría que nosotros vamos a tener una asfixia económica como la que ha vivido Venezuela en el ingreso de divisas para nuestra patria y hemos podido nosotros escuchamos sus propuestas como las escuchó el pueblo venezolano en la campaña y ustedes tenían soluciones proyectos propuestas desde el mismo pueblo así que el desarrollo socio productivo el desarrollo agroalimentario donde además se concentraron los esfuerzos de financiamiento del estado venezolano y en el 2022 aspiramos mejorar esos mecanismos de financiamiento para que podamos tener una expansión donde Venezuela ya no solamente produce sus alimentos sino que también tiene actividad exportadora de alimentos por primera vez desde la época de la colonia donde dependíamos de la exportación del café y el cacao son transformaciones históricas que se dan en medio de la crisis y esta etapa que corresponde en este periodo del 2022 al 2026 grandes retos grandes desafíos pero ya venimos con una experiencia acumulada que ha demostrado exitosamente que si podemos avanzar que si podemos proteger al pueblo venezolano aún en las peores miserables condiciones de bloqueo que han impuesto desde los centros imperiales son unos miserables perversos canallas bárbaros y salvajes es lo único que los define ensañarse contra un pueblo como se han ensañado contra el pueblo venezolano luego hay aspectos que tienen que ver con la infraestructura el transporte el asfaltado donde también hay que desarrollar proyectos la infraestructura se ha visto duramente impactada por lo que ha sido la restricción implacable en el ingreso de las divisas de cómo se ha impactado procesos productivos pero al mismo tiempo cómo hemos venido recuperando esos procesos productivos que incluyen también a nuestra industria petrolera así que todos estos proyectos deben hacerse de forma articulada nosotros sí creemos y como responsable que en el consejo federal de gobierno aquí nos acompaña GUI sí creo que es fundamental a nivel de los municipios y de los estados compartir la información pertinente al ejercicio de las políticas públicas en el caso por ejemplo de las alcaldías se puso a disposición un sistema de recaudación tributaria elaborado en el pueblo tecnológico en el estado huárico tecnología venezolana hecho por nuestros jóvenes son mecanismos de compartir información para que la política que se diseña a nivel nacional pueda tener verdadero impacto en los municipios en las regiones ahí hay una deficiencia en la articulación de la información hay profundas deficiencias en esta elección se renovó gran parte de los liderazgos municipales y regionales y ya nosotros hemos observado que el 53% por ejemplo de los alcaldes y alcaldesas electos van a un ejercicio gubernamental de gestión por primera vez bueno ya se han activado talleres de preparación de formación de capacitación a los niveles municipales para que puedan tener un ejercicio eficiente de la gestión pero es fundamental reitero es fundamental el flujo de información entre los gobiernos municipales regionales y nacionales para que la política pública que se diseña pueda tener verdadero impacto para que desequilibrio en las regiones producto del mismo bloqueo económico puedan tener buen desarrollo puedan tener buenas soluciones y lo más importante es que desde el Consejo Federal de Gobierno tenemos que decirlo ya el diputado Diosdado Cabello lo dijo en el año 2021 se duplicó la inversión extraordinaria en las regiones en comparación a los años anteriores pero cuatriplicó incluso más a nivel de los proyectos del poder popular el poder popular el Consejo Federal de Gobierno engrana incluso a nivel de los consejos comunales de las comunas así que es muy importante que nosotros y van a ser mecanismos de funcionamiento que sin duda el presidente Nicolás Maduro anunciará para el Consejo Federal de Gobierno para que tengamos la comunicación para que podamos compartir la información y para que podamos hacer seguimiento y evaluación de proyectos en estas áreas fundamentales como servicios públicos productividad infraestructura salud que tengamos impacto el año 2020 y 2021 transcurrió en pandemia la Venezuela bloqueada nunca pensó que podía ser peor pero en el año de aparición de la pandemia que impactó de forma terrible la economía mundial y la vida social del mundo la Venezuela bloqueada también tuvo el peor recrudecimiento del bloqueo en el año 2020 y ha sido el modelo de salud barrio adentro lo que ha permitido la protección de nuestro pueblo frente a la pandemia y como lo ha dicho siempre el presidente Nicolás Maduro con modestia lo decimos incluso bloqueados hemos podido garantizar los medicamentos gratuitos al pueblo venezolano que se haya contagiado del COVID-19 aún en bloqueo nosotros garantizamos hace unos pocos días en nuestro país la última medicina que salió para el control del COVID-19 el primero en Latinoamérica en tenerlo aún bloqueados y ha sido el esfuerzo del presidente en conjunción con los liderazgos regionales municipales donde hemos podido avanzar también el proceso de vacunación ha sido articulado con todos los niveles de gobierno así que esta victoria del 21 de noviembre es una victoria histórica es una victoria que muestra simbólicamente no sólo la resistencia del pueblo venezolano sino su profundo ser esperanzado en el proyecto de Bolívar y en el proyecto de Chávez es algo que nos lleva a nosotros a estar a la altura de la historia y nos lleva a nosotros a pensar en la eficiencia a dejar de lado la indolencia que la ha habido compañeros la ha habido hay que decirlo autocríticamente el burocratismo y la corrupción y la corrupción nosotros tenemos que estar a la altura de lo que el pueblo venezolano vio en nuestro proyecto y que nos va a demandar de nuestro proyecto así que este es un taller para el buen gobierno este es un buen taller para la buena articulación entre el municipio el estado y el gobierno nacional este es un taller para el buen relacionamiento entre todas las instancias de gobierno enfocado en nuestro proyecto del socialismo bolivariano este es un proyecto socialista bolivariano está en nuestras raíces y está en nuestra génesis no podemos nunca apartarnos y debe estar permanentemente en nuestro ejercicio como gobernantes en nuestra brújula ahí es nuestro norte hacia allí debe estar dirigido nuestro esfuerzo y siempre escuchando al pueblo al poder popular siempre con el pueblo eso es lo que ha hecho que hoy la revolución bolivariana sea la fuerza mayoritaria de nuestro país y tenga el control del territorio nacional y nosotros tenemos que estar a esa altura y responder a esa altura así que queridos hermanos y hermanas siempre aprovechando la ocasión para felicitarlos a todos y a todas por esa extraordinaria campaña por esa contundente histórica y gloriosa victoria del 21 de noviembre y nosotros a seguir triunfando por nuestra patria muchísimas gracias este taller para el buen gobierno que ha sido dirigido por el primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela diosdado cabello rondón y la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora delci rodríguez gómez es una planificación un mapa para identificar los principales problemas del país y resolverlos así como también dar respuesta a los desafíos históricos que presenta la revolución bolivariana responder a las necesidades que tiene el pueblo de venezuela con este resumen y estas imágenes vamos a devolver este contacto informativo adelante